Gracias a todos por venir. Estamos aquí para la firma de un convenio con Martín López Calburante. No ha costado un poco de tiempo al final poder firmarlo, porque se ha ido demorando poco a poco, pero gracias a Dios ya, como se dice, ya estamos aquí y lo vamos a firmar. Un convenio que creo que es bastante interesante para todos nuestros asociados, donde hemos llegado a un acuerdo de una reducción a la hora de echar combustible. Y creo que todo aquello que sea beneficioso por nuestros asociados yo creo que es bastante bueno. De todas formas, este es un principio de un acuerdo y después creo que intentaremos hablar para ver si vienen unos otros futuros acuerdos donde participe para lo que sería el apoyo a nuestro centro comercial abierto, a nuestra ciudad y, en definitiva, no es lo que nos importa a todos. Estamos encantados de cerrar este acuerdo con Acil y, sobre todo, de ayudar a nuestra ciudad. Este acuerdo que vamos a firmar va a ser unos ocho céntimos de descuento en todos los combustibles a todos los asociados de la asociación, para la redundancia. Haremos una tarjeta especial para Acil, que sea Acil MLC. Y estos ocho céntimos de descuento, además, se van a poder disfrutar en toda la red de estaciones que tiene MLC a nivel nacional, no solamente la de Linares, sino todo a nivel nacional. Además, también queremos que este acuerdo, como ya ha dicho Juan Carlos, sea luego ampliable a un acuerdo más amplio en otro tipo de energía que en breve vamos a empezar a comercializar, como, por ejemplo, energía eléctrica, como el gas natural y como otro tipo de negocios que vamos a comenzar. Y eso lo iremos ampliando y lo iremos ofreciendo para que todos los asociados se puedan beneficiar de eso. Nosotros, por supuesto, pues MLC seguirá siendo sociedad de Acil, que lo somos, al estar en Linares y nuestra oficina central están aquí y somos de aquí. Y en todo lo que esté en nuestra mano para hacer que nuestro centro comercial abierto vuelva a ser una referencia en el sector. Lucharemos, entre todos, para ver nuestra ciudad repleta de personas linareses comprando y también foráneas, que también venía mucha gente de fuera a comprar, que vienen a consumir en todas las partes de la provincia y a nuestros envidiados establecimientos. Aún tenemos muy reciente un recuerdo inmediato, la imagen de una ciudad alegre, viva, repleta de personas, repleta de movimientos. Y esa alegría y ese movimiento van a volver. Es una cosa que tenemos que dar clara, que tenemos que tener ese optimismo y ese realismo. Y, aunque debemos ayudar lo más rápidamente posible para que eso ocurra. Y, por eso, por nuestra parte, pues vamos a apoyaros en todo lo que sea necesario para que llegue ese momento. En estos momentos difíciles, cuando se mide la talla de los empresarios, de cualquier tamaño que sea el negocio, bueno, pues es ahora cuando debemos de luchar todos juntos para levantar esta ciudad en la que vivimos y en la que muchos hemos nacido y de la que no deseamos marcharnos. Y, como suelo comentar siempre ante los medios, siempre que tengo oportunidad, aunque soy un poco insistente, pues nada, volver a decir que necesitamos el apoyo de todas las instituciones a todos los niveles para que se cumplan las promesas que no se han llevado a cabo. Y necesitamos trabajo. Ese trabajo generará más trabajo, el trabajo generará consumo y el consumo generará prosperidad. Estoy seguro que hay futuro en Linares. Creo que desde MLC estamos demostrándolo, apostando cada día por esta ciudad en la que hemos levantado nuestras oficinas y el centro monárgico de toda nuestra actividad. Para terminar, recalco mi fe y convencimiento en que entre todos podremos conseguir estos objetivos que tenemos. Y muchas gracias.